Si le hubiera dedicado toda la concentración, el tiempo, la energía, hasta el dinero Que no tenía que ir dedicado a pensar en los novios, yo no sé dónde estaría Ay, yo, con novios y sin novios, yo siempre he estado, como diría, comprometida, enredada, enrollada Ocupada, confundida Con ese tenis mental, anda que no me ha ido mal Hay que ver lo que me ha dicho, lo que yo le he dicho, lo que me ha hecho Y lo que yo le he hecho, definitivamente yo lo voy a dejar Y le voy a decir Me ha dejado eso, pero en que cabrón, en que cabrón, en que cabrón, en que cabrón, en que cabrón Lo voy a coger y le voy a decir Lo voy a coger Y le voy a partir con este tenis mental Anda que no me ha ido mal Pues eso, lo que decía Que si toda la concentración, ese tiempo, esa energía, hasta el dinero, que no tenía Se lo hubiera dedicado, por ejemplo, a la física Ahora estaría yo en la NASA En la NASA En la NASA No es que no vaya a tener más novios Vamos a ver, eso no es Lo que no pienso hacer más es eso Pensar Porque lo que sale, sale Y lo que no sale, no vale para ni pensando Ni sin pensar Un, dos, tres Tú me has dicho, yo te he hecho Tú me has dicho, yo te he hecho Tú me has dicho, yo te he dicho Tú me has dicho, yo te he hecho Porque lo que sale, sale Y lo que no sale, no vale para ni pensando Ni sin pensar Ni sin pensar Ni sin pensar Ni sin pensar Tú me has dicho, yo te he hecho Tú me has dicho, yo te he hecho Y tú, me has hecho, yo te he hecho Andaya, andaya, andaya Andaya, andaya, andaya Quero aleparar, y quero aleparar Thank you